Bésame la boca que si me besas me vuelvo loca a veces cuando te veo mi corazón empieza a palpitar me pregunto si tú estás pensando cuando dices todo es pasión me pregunto por qué me está pasando y me dices esto es de amor que maravilla quererte este es mi sueño de amor que maravilla es de amarte mirarte en tus ojos llenos de pasión que maravilla quererte mi preferido eres tú maravilloso destino que Dios me ha brindado que estoy tan feliz bella que tu cuerpo viva delirio de tus deseos amarte lo que yo quiero llegar al punto de corazón me pregunto si tú estás pensando cuando dices todo es pasión me pregunto por qué me está pasando y me dices esto es de amor que maravilla es de amor que maravilla es de amarte mirarte en tus ojos llenos de pasión que maravilla quererte mi preferido eres tú maravilloso destino que Dios me ha brindado que Dios me ha brindado que maravilla es de amarte que maravilla es de amarte que maravilla es de amarte mi preferido eres tú maravilloso destino que Dios me ha brindado y que estoy tan feliz maravilloso destino que Dios me ha brindado que soy tan feliz